Última semana se registraron 25 casos de dengue en el Norte Paseño. El CEDES declaró epidemia en el sector e inició la tarea de desinfección. La semana epidemiológica 48 se han registrado un total de 25 casos nuevos de dengue. Los municipios más afectados son los municipios de Palos Blancos, Caranavi, asimismo tenemos también a Tipuani. Como ya sabemos, todos los municipios ya se han declarado en emergencia por dengue. Al momento, desde la semana epidemiológica 38 hasta la semana epidemiológica 48, hemos tenido un incremento significativo de casos, de 213 casos para ser exactos. Asimismo, en el corredor endémico, nosotros a nivel departamental ya nos encontramos en una epidemia por el dengue. Inmediatamente a esta subida repentina de casos de dengue en el Norte Paseño, las brigadas del Servicio Departamental de Salud se han dirigido hasta el lugar donde esta enfermedad está causando preocupación y han iniciado una agresiva campaña de fumigación y desinfección de los lugares, donde el mosquito Aedes aegypti se está reproduciendo. La jefe de epidemiología del CEDES, Gabriela Mamani, indicó que en esta tarea la población tiene que poner mucho de su parte, pues de nada sirve hacer la desinfección y que al día siguiente cometan el mismo error, de no tapar sus turriles de agua o que no se acumule agua en llantas en desuso, pues nuevamente los mosquitos se reproducen y el problema persiste. Han fallecido un total de cinco personas. Es por esta razón que nosotros recomendamos a la población en general que se puedan tomar las medidas de prevención. Por favor, utilicemos repelentes, el uso de mosquiteros, las actividades de limpieza es realmente fundamental para evitar generar nuevos criaderos.